Vale, hola a todos chicos, soy yo, Princecam, estoy aquí, hola Belis, estoy de paseo, hola Belis, estoy grabando desde, mira está ahí el tío, estoy grabando desde el móvil, no estoy grabando con la cámara habitual, aunque se ve muy bien la verdad, debería empezar a grabar con el móvil desde fuera, y bueno, esto es un pequeño anuncio y voy a hacerlo de forma un poco más, digamos, profesional, mira, mira el perro, mira. Bueno, digo, como voy a hacer, quería hacerlo de forma un poco más, es que, a ver, ahí, de forma un poco más, es que tengo que ponerla, como la pongo, no, tiene que ser con esta mano, sí o sí, bueno, pues de forma un poco más profesional, a ver si así, vale, así sí. Esto es una especie de anuncio, como digo, quería hacerlo de forma un poco más profesional, allí en el estudio, haciendo cositas, efectos y todo el rollo, pero creo que es más sencillo hablar con vosotros de esta manera, si no estoy mirando a la cámara, aquí. Es porque estoy buscando piedra, para lanzarla, a ver, esta misma. Bueno, pues, lo que estaba diciendo, lo que quiero es un anuncio, es, ya sé que he estado muy ausente estos últimos meses, digamos, sí, más o menos estos últimos meses he estado más ausente, he subido menos y con menos frecuencia, pero bueno, quiero deciros que, me disculpéis, no he tenido la oportunidad de grabar tan a menudo como lo hago normalmente, de hecho, estoy deseando volver a empezar a grabar bien, aunque os dije que ya podía empezar, no podía, lo intenté y no pude, grabo siempre que puedo y lo subo siempre que puedo. Ya sé que, como digo, no grabo tan a menudo como debería, ni grabar antes, me disculpo ante eso, voy a intentar grabar más a menudo, o mejor dicho, subir más a menudo. Para poder, bueno, para que podáis tener un vídeo siempre, pero bueno, de momento lo que quiero es anunciaros un especial que voy a hacer, de hecho lo voy a subir desde el móvil esto ahora. Voy a hacer un especial por los mil subs, que al final no hice nada, no pude hacer nada, y quiero hacer algo por vosotros. Me habéis pedido que siga con la serie de My Sims, y me habéis pedido que juegue Life is Strange, el juego de la nueva aventura gráfica que sacaron hace poco, y que creo que ha jugado ya todo el mundo menos yo. Bueno, pues la idea es jugar Life is Strange con vosotros en directo durante, a lo largo de lo que es la próxima semana. Ay, que me duele el brazo. La próxima semana jugad en directo con vosotros, Life is Strange, todos los días, un par de horas, de 4 a 6, hora española. Sí, ya, estoy buscando, estoy buscando, Belis. Pues como digo, eh, que esto cansa. Busca. Pues de 4 a 6 hora española, jugar con vosotros Life is Strange en directo, dos horas diarias. Si lo terminamos antes de que termine la semana, jugaremos otro de los juegos que tenemos pendientes por ahí, como el de Walking Dead, que no lo he terminado, estoy en ello. Y este fin de semana vais a tener un especial de 4 capítulos de My Sims. De hecho los estoy preparando. Y a ver si puedo subir antes del viernes, un par de capítulos del Sims, no sé si es el Sims 3 o el Sims 4. Uy, que me estrella el perro. Y también del Fallout, que ya visteis que lo empecé, es un gran juego, os lo recomiendo a todos. Es un juego genial, en serio, a mí me encanta. Y quiero también hacer otro especial, cuando termine con la serie de My Sims, los fines de semana, hacer un especial de El Debris, que no lo jugué. El Debris 2 va a salir ahora, así que sí, en cuanto salga, haré un especial de un fin de semana. Y el otro, el Lula V2, que no he acordado cómo se llama, el Disomnia creo que es, que lo tengo ahí desde hace un montón de tiempo y todavía no lo he jugado. Por otro lado, ya sé que a muchos nos gusta lo que son juegos de rol y esas cosas, pero aquellos que tengan mono de verme, tengo un tercer canal, aunque parezca mentira, tengo cuántos canales tiene, Pringham. Tengo un tercer canal, en el que jueves y viernes, en directo, de 8, más o menos, de 7, 8, hasta las 11 o las 12, hago un directo de Vampiro, la mascarada, el juego de rol, el de mesa, el de los daditos, y de Earth, la era de los poderes, es un juego de fantasía, como máster, no como jugadora, que me gustaría a mí, como jugadora, pero bueno, como máster, y aquellos a los que les gustan estas cosas, juegos de rol y eso, podéis verme, ¡ah! no venís, podéis verme todos los juegos y todos los viernes, en ese canal, se llama Alexander Juzgado Asecas, todavía no le he puesto un nombre oficial, ese es mi nombre, pues ese es el nombre que tiene, y finalmente voy a empezar a subir en el segundo canal, una especie de recopilación de vídeos que no he subido, tengo ahí un montón de vídeos de vlogs que subir, me voy a poner a subirlos del año pasado, una especie de recopilación de 2014, voy a subir también algún especial de obelis, porque en un par de meses cumplí un añito, está enorme el tío, está ahí, súper grande, ahora os enseñaré un poco de él, así corriendo, y... boca, y bueno, solo deciros que muchísimas gracias por acompañarme, estos mil subs, de hecho más de mil subs, muchísimas gracias a todos por seguirme, muchísimas gracias por estar conmigo, no sabéis cuánto disfruto teneros conmigo, hacer estas cosas para vosotros, saber que os gusta tanto, que lo disfrutáis tanto, que puedo, aunque sea sacaros una sonrisa, entreteneros durante una hora, un par de horas, aunque sea la semana, un par de horas a la semana, el poder saber que puedo entreteneros, con las tonterías que hago, para mí es muy especial el haber llegado a los mil subs, esperemos que lleguemos a los 10.000, eso es mucho más difícil y dudo que lo consigamos, y bueno, y sé que no os gusta que hable de esto, pero también quiero agradecer a... un segundo, que necesito respirar... a Miss Gervid, que descanso en paz, porque ella me inspiró para crear las series de Sims, que ahora veis, y que ahora disfrutáis, muchísimas gracias a ella por inspirarme, para mejorar mi canal, para hacerlo más entretenido para vosotros, y bueno, hablando también de Sims, voy a subir también un par de... un especial, un par de capítulos especiales de las Clónicas de Pringham, ya sabéis, esa serie que subo cada un montón de tiempo, porque me cuesta un montón editarla, para grabarla y de todo, pero bueno, voy a subir pronto un nuevo capítulo, de hecho dos nuevos capítulos, gracias a... bueno, digamos especiales, gracias por estos mil subs, por todos vosotros, espero que os guste, ya sabéis que algunos vídeos de esa serie son flojitos, otros más divertidos, y bueno, pues ya para finalizar, si tenéis alguna sugerencia de algún juego que queréis que juegue, por favor, dejádmela en los comentarios, yo como siempre haré lo posible por jugarlo cuanto antes, en serio, cuanto antes lo jugaré, y deciros que va a haber muchas novedades, tengo preparado el Fate, el Fallout que voy a seguir jugando, el Skyrim también, que ya lo tengo con todas las expansiones, el Alan Wake, y luego el Vampiro que estamos terminando, a ver si lo terminamos ya, y también series nuevas, como el Fable, un juego muy bueno, muy clásico, podemos decir, de rol, y eso lo he jugado al principio, porque no quería verlo sin vosotros, terminaremos The Walking Dead, la primera temporada, que voy súper atrasada, a ver si puedo conseguir seguir con el Minecraft, aunque sea yo sola, aunque yo soy orbita y yo estamos deseando grabar otra vez, al menos yo, por mi parte, que estoy deseando grabar otra vez con él, porque me lo paso genial con él, y a ver si podemos jugar al Portal 2, que quería jugar él, queríamos jugar juntos, y quería hacer algún especial de Diablo 2, y como digo, en cualquier juego que a vosotros os ocurra, decírmelo, yo empezaré una nueva serie, lo terminaré, de hecho, si me pedís una serie, como voy a hacer con el It is Strange, lo que voy a hacer es, voy a aparcar los juegos que haya, salvo Sims, voy a grabar esa serie, ese juego hasta el final, y una vez lo tenga grabado hasta el final, seguiré con el resto de juegos, para que no os quedéis a medias con ningún juego, como está pasando ahora, y es lo mismo que voy a hacer con los juegos de ahora, voy a elegir un juego, si me podéis decir, qué juego de los que hay en el canal, ojo, el Fight Night at Freddy's no cuenta, os lo digo para que lo sepáis, cualquier juego que tengamos una serie en el canal, que queréis ver terminada, dejádmelo en los comentarios, y yo lo terminaré el primero, a ver cuál es el primero que queréis ver terminada, y bueno, pues eso es todo, nos vemos.